Hola, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones y el día de hoy es martes. Hoy es martes. Entonces, esta introducción la voy a hacer después porque ya les mostré algunas cositas que me regalaron los niños. Pues ya saben que el domingo 15 fue Día del Maestro. Entonces, les grabé un poquito ahí en el trabajo, pero cuando estábamos comiendo, las maestras de los grupos aprovecharon y mandaban de que los niños a que nos dieran todos, todos, todos los regalitos que nos habían llevado. Listo. Entonces, pues por eso estoy haciendo esta introducción y luego ya vamos al colegio. Este, pues miren, este, Samuel, un niño me regaló esta, esta bolsita que es de Cruella, la de los Dálmatas, ahí está. Dato curioso, a mí me encanta, me encanta, me encanta cómo huele el plástico. Cuando mi mamá me forraba las libretas, no con contact con el otro plástico, ay, a mí me encantaba cómo olía. Ay, me encantaba, me encantaba. También me encanta el olor a tierra mojada y me encanta el olor a zorrillo. Sí, a zorrillo. Cuando vas en la carretera y huele así a zorrillo, ay, disfruto tanto, tanto ese aroma. Me encanta el olor a pino cuando es Navidad, me encanta el olor. Cuando sales a la calle o entras a la casa que tienen un árbol de Navidad natural, digo, ay, huele a Navidad. Ay, me encanta. Cuando me dio Samuel esta bolsita, lo primero que hice fue, ay, qué rico. Y adentro trae cositas, adentro trae cositas, vamos a ver qué trae. Ok, trae, dice, ay, qué es esto, es un, qué es esto, creo que es un delineador. Así se ve. Yo creo que sí, pensé que era un corrector, pero no. Creo que es un delineador. Dice gel. Dice gel. Y sí, es un delineador. Muy bien, creo que también. Sí, miren, aquí está. Es color café. Sí, es color café. Ahí se ve. Me imagino que es para la ceja. Para la ceja. Creo que sí. Para los ojos. Para los ojos. O sea, es un delineador así para los ojos. Muy bien. Hay que calarlo, hay que calarlo. También está este que es, ah, este me encanta porque estos a mí me gustan usarlos así en las, en la ceja. Por ejemplo, cuando no, no me la voy a, de que a maquillar. Por ejemplo, nada más así para que se peine y como que se aplaque. Listo. Y también me gusta usarlo así para las pestañas. Por ejemplo, ahorita me puse poquito rímel, pero también me gusta usar este. Ahí está. Entonces son estos dos y me falta una cosita. Este otro lapicito. Tiene aquí un cepillito. Ahí está. Ahí así. Un cepillito. Y de este lado, me imagino que, miren, está como que así. Entonces tengo que ver. Tengo que ver cómo se utiliza esto, eh. Porque de estas tres cosas, nada más he usado este anteriormente. Esto no, ¿ok? Y pues sí, ahí está, miren. Tiene, tiene bolitas adentro de unicel de colores. Me encantó, me encantó esta bolsita. Los voy a volver a meter aquí. Muy bien. Bien. Siguiente. Esta bolsita. Esta bolsita. Se ve así. Me encantó, me encantó. Traían varios diseños. La niña no le entregaban. La niña no le entregaban. Y nos decía, maestra, abre la bolsa. No, pues ahí nos tienes abriendo la bolsa. Y traía este llavero de corazón. Y nos decía la niña de que nosotras éramos el corazón grande y ella era el corazón chiquito. Y de que, ay, dice, sí, maestra, tú eres el corazón grande, yo soy el corazón chiquito y tú me tienes abrazada. Y yo, ay, qué hermosa, qué hermosa. Ay, es que es la etapa más bonita del preescolar. O sea, te dicen sus verdades, te dicen lo que sienten, lo que piensan, sin pelos en la lengua. Entonces, no se encanta. A mí me encanta esa edad. Me encanta, me encanta, me encanta. Siguiente. Un vaso. Un vaso que trae una manzana. Las vocales A, E, I, O, U. Ok. Celeste, morado, verde, naranja y amarillo. Yay, sí me hacen los colores. Y dice, mi maestra favorita eres tú. Aquí la niña mentía, ¿eh? Porque a todas nos regaló este. No, pero me encanta, me encanta porque, este, pues dice que somos sus maestras favoritas, las de preescolar. Y créanme que sí, ¿eh? Créanme que sí. Pasan a primaria y saben que no es lo mismo, no es lo mismo. Un momentito, espérenme. Listo. Y adentro, adentro del vaso hay tamarindos, hay tamarindos, muchos, muchos tamarindos. Y, ay, también hay palitas, miren, esto le va a encantar a Patricio. Ahí tamarindos, miren, miren, esto no lo había visto. No, hombre, esto lo voy a esconder, no digan, ¿eh? Esto lo voy a esconder. Y estos tamarindos, en la salida me estaba durmiendo, me estaba de que, dije, no, déjame, me paré y me fui por un dulcito. Ay, se me hizo igual la boca de estos. Están bien, bien ricos. Son de, pues no sé, pues dice diablitos, picocitos, tamarindos. No dice de qué marca sea. Cubana, dice la cubana. No sé, estos están bien, bien buenos. Bien, bien bueno, tú te ves bien bueno. Y otro regalito, ay, este. Este, este, este. Este, es, miren, me encantó, me encantó. Es, es así, miren, déjense las muestras. Dice feliz día, dice crayola, feliz día. Ahí está. Es un termo, ¿verdad? Como esos tipos de, de café. Ahí está, es en forma de una crayola. Pero, hay un detalle. Este, la mamá de esta niña le pidió a una maestra de que le pasara todos los nombres. Y la maestra me enseñó el mensaje, me dice, mira, Yali, o sea, yo le escribí bien tu nombre. Y sí, ahí estaba bien escrito, Yali, así como aparece aquí. Y este, pero la que hizo el diseño, me imagino que dijo, Yali, está mal. Yuli, y le puso Yuli. Me lo da la niña y la maestra me dice, oye, maestra, aquí está el detallito de, de Ivana, pero en vez de Yali le pusieron Yuli. Digo, ah, yo creo que la, la chava que lo hizo dijo, Yali, nunca he escuchado ese nombre. Yali, se llama Yuli, y le puso Yuli. Pero me encantó, me encantó. No pasa nada. De ahora en adelante también me puedes decir Yuli. Muy bien. También lo que hay es, ah, venía así, discúlpame. Venía esto así. Espérame, vamos a ver qué hay aquí. Si ya llegó pato, ya llegó pato. Ah, ¿sabes qué te voy a dar? Te voy a dar una. Blalam. Una blalam. Te voy a dar una blalam. Mira, mi amor, una paleta. Déjame se la hablo, ¿ok? Listo, ya le di la paleta. Ok, entonces, ¿qué vienen aquí? Ah, son toallitas. Son toallitas, dice, limpieza al instante sin alcohol. Fresco aroma. Son toallitas húmedas. Me encanta este tipo de paquetitos así super minis, que los puedes traer en la bolsa. También viene una bolsita. Oye, este me gusta para monedero. Me gusta para monedero, para echar aquí todas mis monedas. Y adentro, pues, no trae nada. Hay unas, unas, unas esponjitas. Me gusta, me gusta, me gusta mucho para mis monedas. Para no traerlas ahí regadas. ¿Por qué? Por lo general siempre las traigo regadas. Siempre, siempre, siempre. Siguiente. Tun, 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 tun. Eso. Miren. Sí está grande, ¿eh? Sí está grande esta paleta de Chupirul. ¡Mmm, qué rico! A mí me encanta, me encanta. Este, este, es así como caramelo. Como caramelos. Entonces, me encantan, me encantan, me encantan. Espérenme tantito. Listo. Mucha pausa, mucha pausa porque viene Aldo, viene Mauro a preguntarme por su tarea. Pero ya les dije que ahorita les voy a dar a escoger lo que ellos quieran, ¿ok? Ya saben que, aunque no quiera, aunque no me guste, no, no es cierto. Tengo que compartir con mis hijos, obviamente. Ya le compartí a Patricia una paleta. Después, otra niña me regaló estos quequitos. Estos quequitos, ahí están. Ahí están. Son unos quequitos, unos pastelitos que la verdad no los he olido. ¡Mmm, huele rico! Así se ven. Están chiquitos. Y te voy a ser bien sincera, ¿eh? Traía unos quises aquí adentro, todavía hay. Pero sí traía como unos 10 quises. Y yo creo que me comí 5, porque quedan 5. Había, traía quises y dije, no, no, necesito algo de chocolate. También les mostré, bueno, después de este video les voy a mostrar, este, también me regalaron una paleta de esas de manzana, como esta, pero más grande. Y como no llevé loncha el día de hoy, pues me la almorcé, me la desayuné. Esta es otra. Sí, esta es otra. Esta chiquita, esta está chiquita, la otra estaba grandota. Entonces, esta está chiquita. Al rato la partimos en 4. Y esta, esta plantita, me imagino que es una suculenta, la verdad, llámenme ignorante, pero no sé nada, nada, nada de plantas, de árboles, de flores, no sé nada. Nada más te conozco los girasoles, los tulipanes, las rosas. Tan, tan. Este, ahí está. Dice, feliz día, un buen maestro jamás se olvida. Feliz día del maestro, dilo con suculentas. Me imagino que es una suculenta. Esta la voy a estar acomodando, yo creo que aquí en la cocina o en mi cuarto, o a ver dónde, ok. Y este, este regalote, espérenme tantito. Listo. Y este regalote, este regalote, lo dejamos para el final, eh. No lo he abierto, no lo he abierto. Este, así es que lo voy a abrir, lo vamos a abrir aquí, lo vamos a abrir aquí. Este, y pues sí. Dice, dice, hoy es tu día. Feliz día del maestro para la maestra Yali. Y viene el nombre del niño. Aquí está, qué bonito. La mamá sí que se lució. Y acá abajo, ah, no. Pensé que decía el nombre acá abajo, pero no. Entonces vamos a abrirlo. Pero, ¿qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? No sé, ni idea, eh. Ni idea. Claro que todas las mamás se lucen por estos grandes detalles. Son grandes, no son detallitos. Son grandes detalles. El simple hecho que gasten de su dinero, que inviertan su tiempo en ir a buscar. O sea, guau. Guau, guau, guau. Yo a las maestras de mis hijos les mandé unas empanadas. Les mandé unas empanadas de cajeta, que la verdad están para chuparse los dedos. Y en el salón de Mauro y de Aldo cooperamos. Cooperamos dinerito, dinerito, dinerito. Y a las maestras se les dio efectivo. Es muy, muy bueno eso. Es muy bueno porque así las maestras ya saben, pues, que se compran. Si zapatos, una blusita, un pantalón, un perfume, lo que ellas quieran, ¿verdad? No voy a decir la cantidad, no voy a decir la cantidad de cuánto se juntó por cada uno, pero se juntó buena cantidad, la verdad. Entonces, así se ve. Ya le quité el moño. Y vamos a ver, se abre así. Ahí está. Voy a cerrar los ojos. Ustedes lo van a ver primero que yo, ¿ok? Ustedes lo van a ver primero que yo. Espero ya esté bien. Espero que no se me caiga. Espero que no se quiebre. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Ya abrí un poquito la tapa. Vamos a ver. ¡Guau! Ah, mire. Ay, qué bonito. Hola, Mauro. Hola. Hola, mire. ¡Mira, qué tal yo! Ay, ahí está. Listo. Oye, ahí está. Mira, ahí está. Gomitas y cacahuates. No, hombre. Estos cacahuates se ve que están bien picosos. Yo creo que con una cervecita, un clamatito, una micheladita y estos, pues, van a ser para mis hijos. Y los frascos, obviamente, voy a guardar unas cosas. Oye, qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda estos frascos. Yo creo que le voy a seguir echando dulcitos. Ay, ay, ay. Es que sí le pusieron bien mi nombre. Ahí está Maestra Yali. Y este Yuli. Ay, ¿por qué no? Se vale, se vale. Muy bien. Ay, qué padre. Y este, ¿cómo se dice? Papelitos morados. Ay, qué padre, qué padre. La verdad, la verdad, ser maestra, ser maestra, este, ser educadora, ser maestra de niños de preescolar, la verdad que es lo máximo, lo máximo. Este, yo fui maestra de preescolar por una prima. Yo se lo he dicho a ella, yo se lo he dicho a ella. Ella, creo, creo que sí ha estado viendo mis videos, Betty, mi prima Betty. Ella se metió a estudiar de maestra para educadora y, este, me motivó. Me motivó, me copié, me copié, me motivó. Ella está ahorita, está trabajando en una guardería. También le encantan los niños, también tiene muchos hijos. Le ganó, pero tiene tres. Ella, gracias a Dios, le llegó su princesa. Ya tiene su niña. Es hermosa, hermosa la Titi. Este, y pues, entonces, por ella, por ella fui maestra. Me acuerdo que mi papá, que en paz descanse, me decía, tú tienes que ser maestra. Es el, o sea, es el trabajo ideal para ti. Sí, dice, tienes muchas vacaciones. Con eso te digo todo. Dice, eres bien floja, Yali. O sea, vas a tener muchas vacaciones. Y yo, eh, sí es cierto. Qué buen punto, qué buen punto. Entonces, pues, sí. Este, pero la verdad, la verdad, este, Betty, te lo he dicho. Me motivaste muchísimo, muchísimo, muchísimo a ser maestra. Entonces, pues, sí. Aquí estamos, lamentablemente. Desgraciadamente, no tengo mi plaza. Pero, ni modo. Por algo pasan las cosas. Y me cansé, me cansé, me cansé. De estar presentando, presentando, presentando. Y no tener un buen promedio. Pero, pues, bueno. Ni modo. Por algo pasan las cosas. Y aquí estamos trabajando de lo que somos, ¿verdad? De lo que estudiamos. Porque yo trabajé mucho tiempo por contratos, por interinatos, por medio de la SEP. Y siempre tuve primaria. Siempre tuve primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. En la mañana y en la tarde. Jamás, jamás, jamás en kinder de gobierno. Nunca me dieron contrato ni interinatos de kinder. Y, pues, ya que le busqué por el lado particular, siempre me he ido por el preescolar. Así es que, y es la mejor, es la mejor etapa, es la mejor etapa. A mí también lo que me gustaría hacer es de que trabajar para una escuela donde están, pues, enseñando para ser maestras de preescolar. Eso sí me gustaría. Y no sé si algún día me anime. Tengo 34 años, siento que tengo buena edad, pues, para buscarle por ese lado. Pero sí me gustaría, este, trabajar, pues, enseñando, ¿verdad?, a otras chavas, este, motivándolas a ser maestras de preescolar. Que la verdad es una etapa muy bonita. Los niños te dicen si están enojados, si están tristes, si están felices, que te quieren. A veces cuando están enojados no se te acercan, como que ponen su línea. Y he trabajado, te digo, primero, segundo, de primero a sexto. Me encanta también trabajar con niños de primero, segundo y tercer año de primaria. Cuarto y quinto y sexto ya son como que más. Tienes que tratarlos, obviamente, con mucho amor, con mucha, con mucha, este, con mucho tacto. Este, pero, pues, sí, son como que un poquito más rebeldes. Pero, bueno, hasta aquí voy a dejar este video porque Uriel ya se despertó, ¿ok? Hasta aquí voy a dejar este video. Al ratito les muestro qué es lo que le voy a compartir a mis hijos, ¿ok? Pero eso ya lo van a ver en otro video, ¿ok? No quiero que se haga muy grande. Ya llevo 18 minutos hablando. Así es que cuídense mucho, pórtense bien. Y si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye.